...esperada, aleluya, para que las mujeres que mañana les sepan, no a gloria, sino a cante bueno. ¿Quién es el que manda tu vida? El que reina es el que gobierna tu vida. Por eso me inquilice, nada toma Dios de sorpresa, por sorpresa, nada, 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 todo, todo lo que se mueve aquí, no toma Dios por sorpresa, entonces la iglesia de Cristo tampoco debe de tomar de nada, por sorpresa, porque todo lo que se está viendo, lo que se está moviendo, es porque ya está en la palabra y se tiene que cumplir, no se sorprendan, tranquilísele, que Dios va a venir. Eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él viene cuidando de usted, lo dice el primero de Pedro, capítulo 5, Miguel verso 7, venga Él, venga, venga, y alguien que está aquí cargado la tarde de hoy, viviendo una vida sin Dios y sin esperanza, Dios va a venir, y tiene paz para usted, y tiene tranquilidad para usted, y tiene reposo, amén, eterno para usted, venga, traiga a Él todas sus cargas, y Él la llevará, como nos dice Mateo, capítulo 11, desde el verso 28 al 30, hay promesa bíblica establecida por Dios, amén, para el desesperado, para el que está agitado, para el que está bajo el espíritu de la extranquilidad, no viva más un espíritu de extranquilidad, tranquilícese, que Dios va a venir, tranquilícese, que la paz de Dios es perfecta, tranquilícese, que la paz de Dios es duradera, tranquilícese, que la paz de Dios es duradera, tranquilícese, que la tierra esté temblando, amén, y todo aparentemente se ve como que más y más y más y peor para la iglesia de Cristo, amén, y así tiene el día mejor, sabe que tiene el día mejor, pero no se la tiene, tal vez para sorpresa suya y mía, tal vez usted no quiere vivir, así no hay día mejor, no lo busque, no lo va a encontrar, no lo va a vivir, porque la paz se tiene que cumplir, la vida me está en esto, me dice que no voy a vivir, vamos a vivir donde, en el río de los cielos, no aquí en la tierra, esto es un ambiente de pecado, esto es un ambiente de muerte, esto es un ambiente de condenación, es un ambiente, ¿verdad? Amén, de abominación, de ignorabilidad, pero va a haber un medio ambiente glorioso, va a haber un lugar, amén, hermoso, donde estemos allá, en este lugar, hermoso, que está reservado, para los lavados y redimidos, por la sangre preciosa del Hijo del Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras almas, hay un lugar reservado, ese va a comprar, amén, a ser morada, para que nos metemos con él allá, nos va a entregar en una habitación, aleluya, hermosa, donde no tiene que pintar la cual está ahí, no, pues, ¡pum!, como vamos a poner una eternidad, y no hay que dar ningún toquecito, porque eso está hecho con el mejor arquitecto. ¡Hala! ¡Hala! No se aferre a las cuatro paredes que tiene ahora, no se aferre a la material, lo espiritual es mucho mejor, no se aferre a lo terrenal, lo del cielo es mucho mejor, ¡Hala! No se aferre a lo que tiene ahora, aferrese a lo que viene a ver para usted, en un futuro todavía muy lejano. Yo sé que aquí no tenemos ese tipo de personas que no están concluyendo, me falta el caso. Pero hay personas que alaban algo y glorifican a Dios cuando hay un par de hojitas pérdidas, como sí. Y si es uno que tiene un cariño, dos ceros al lado, un cien, para muchos, ese cien es la felicidad de ellos. Pero yo te tengo una noticia, tal vez no me he agradado, ese cien no debe de ser la felicidad de los niños. La felicidad de los niños como la mía debe de ser aquel que está sentado sobre su trono de rojo, aquel que reina, vivir para él, amando a él sobre todas las cosas, abarcándole toda especie de pecado de maldad, vivir una vida de santidad agradable en los ojos de Dios. Yo voy a reina, yo voy a reina. No hagan muchos planes. Porque a veces cuando se hagan muchos planes, cuando más pronto se abone. Dejen que Dios planifique por ustedes. Dejen que Dios haga los planes. Porque cuando los planes son trazados por Dios para el bienestar de su vida, usted va a entrar y salir con un gozo y una alegría y no va a sentir una pesadumbre. Pero si usted recalifica ir a Dios afuera, tu entrada y tu salida será un estado de pesadumbre. Adora. 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 Adora, iglesia. Adora, iglesia. Porque la mejor agenda aquí, la mejor planificación era de Dios. ¡Ay, la gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahí se planifica, planifica y dice Mañana voy a hacer esto porque la palabra de Dios no aparece en el sábito. Le da un ataque en el corazón y se pone antes de llegar de mañana. ¡Tiguiti, tiguiti! Es como el que se va de viaje, no sé si a alguien se va de viaje, pero si a alguien se va de viaje. Ojalá se va a llevar un mencionador con el tiempo para ver el hablador con el tiempo para no llevar más a la maleta de esa. ¡Ay, santo! ¡Para todos los que van a llegar! Ya tienen el piste, ya tienen las maletas, ya tienen que lo van a llevar a los puestos, ya tienen que lo van a recoger en el otro lugar donde van a llegar. Ya para que lo van a morir, si ya por favor que yo le diga que me se ve de Dios, de que no quiere, pastor llegó porque es mil pesos o más de pasar. Yo no sé si ustedes han notado, pero hay que ser consciente, cuando yo me voy a viajar aquí, para decir más antes, hermano, hoy por un viaje es que tengo pendiente. Miren, cuando yo voy a viajar, lo último que hay en casa es una semana antes, bueno, sí, unos días antes, es que va a pasar. porque si mientras estamos orando, yo te digo mejor. ¿Todavía nos acabamos de pasar? ¿Hay un pérdito? Ahora, hermano, usted lo manifiesta primero, ola a Dios y pone a otro moral y ese día en ese lado vaya a hacer seguro porque va a ir a salir, o no, ya estoy en Puerto Rico porque de ahí va a ir. no hace mucho después de ahí va a ir a pasar y viene un loco de su loco, loco, más que loco, y me dice allá en casa de mi mamá, te dejes que no hay a la profesión. Al otro día yo iba a viajar y le quedé un parque. No se vaya, mañana, porque esa vida no se va a estar grande. Esa vida va a flotar. Al principio como creía porque yo quería la intimidad y me asusté un poquito, pero de inmediato vino una iluminación del cielo y me dijo no creas todo el espíritu. Y cuando lo hice no creas todo el espíritu, o sea, aprendí ese espíritu de inmediato. Déjenme decir que todo lo que hay que yo he ido, eso fue mejor. Porque yo creo que esta piedrita que había allá arriba se ha quitado porque esto no se movió en el camino. Y me dejo llevar por el espíritu del diablo. Porque el espíritu de Dios no hay confusión. Alá, lo que él le dio no trae. Si me dejo llevar por ese espíritu y eso trae por no huyaba. Y a la próxima si me dejo llevar por él y la joven podría y a la próxima se caiga la pierna de esa tía. Diablo mentiroso. Pero nosotros no podemos creer a todo el espíritu. Nosotros no podemos creer a todo el espíritu. Nosotros no podemos creer a todo el espíritu. A nada, a toda la verdad y a toda la justicia. Concluyo. Ahora sí. El mal de Dios para su vida no se vea alterado por lo que ocurre en el mundo. La creación certifica que Dios tiene control sobre todas las cosas. Ponga todo en las manos del Señor y deje de preocuparse. Así que si se preocupa o no se preocupa se va a morir. Ahí en ese pedazo se conoce lo siguiente. Me muero de esta. Tal vez no te vamos a ir de la enfermedad pero te vamos a ir de sufrimiento. No se preocupe. Dios es el control de todas las cosas. Dios va a ir. Jehová es reina. Jehová es reina sobre los dioses. Jehová es reina sobre el gobierno de la tierra. Jehová es reina sobre la nación. Jehová es reina sobre todo ser humano. Jehová es reina sobre toda agenda del ser humano. Jehová es reina. Amén. El control de Dios es único y nosotros estamos siendo controlados no por el control de los hombres, sino con el control del Espíritu Santo de Dios iglesia tan malas cosas pero no para la iglesia para la iglesia para la iglesia está buena para buscar más de Dios para que Cristo venga pronto ya en el llueve del Espíritu para que los maldientes quemen la ciudad haga lo que quede hacemos todo lo que quede acá pero ya nosotros estaremos en un lugar mejor en un reposo eterno pónganse de pie vamos a entrar por esto de la misma edad misma es nuevo, es nuevo darme la misma edad para que un poquito más que haya que más mayor que yo perdí de la suya por mi allá en el cielo allá en el cielo allá en el cielo vamos a sentir y 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 a sentir Amén. 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 Salud. y y y y y